Se anunció el llamado a licitación para la obra de repavimentación de la ruta provincial número 7, tramo Parque Industrial Neuquén, tercera rotonda de Centenario. El tramo posee 10 kilómetros y medio de longitud que serán repavimentados con un presupuesto oficial de 10 millones de pesos. Estos kilómetros fueron fresados en abril, donde también se repavimentó el tramo que estaba más deteriorado, que era entre las dos rotondas de Centenario, y nos quedó su repavimentación. Se va a poner una capa de 2-3 centímetros de asfalto modificado, esto es para que tenga mayor resistencia, por sobre lo que quedó fresado. Como es una capa que se va a colocar, es un trabajo rápido que estimamos que, una vez iniciado, va a llevar unas tres semanas. En la provincia de Neuquén, una fuerte inversión en conectividad para acercarnos e integrarnos a los neuclinos, para potenciar el desarrollo productivo turístico en nuestros parques industriales, con puentes, con carreteras. También nos permitirá contribuir al desarrollo económico y social en la provincia de Neuquén.